¿Qué pasa, mi hijo? ¿De la aguanta? Muy bien. Muy bien. Muy bien, estamos empezando exactamente a las 5 de la tarde. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta nueva sesión de biología. En esta oportunidad tenemos como invitado a Jorge Enrique Gil Novoa. Él es estudiante de doctorado actualmente en el Jardín Botánico Río de Janeiro. Él es biólogo y magíster en ciencias biológicas. De la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Tiene 10 años de trabajo principalmente en taxonomía de briófitos del norte de los Andes. Y desde hace 5 años estudió la fitogeografía de briófitos en los páramos colombianos. Actualmente cursa el segundo año de doctorado en botánica en el Jardín Botánico de Río de Janeiro. Investigando la fitogeografía e historia evolutiva del género Keil Oleg... Me vas a perdonar de nuevo Jorge, pero este género se me olvidó. Keil Oleg... ¿Me corriges después? En los Andes del Norte. En esta oportunidad él nos va a contar un poco sobre sus estudios embriófitos en el páramo. Muy bien. Bienvenido Jorge. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Hola Nicole. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a toda la gente del blog de Biloquía. Pues para mí es un honor estar con ustedes, estar aquí para hablarles un poquito de este hermoso tema. De este pequeño mundo gigante que son los briófitos. Y bueno, nada, esperamos que al final cada vez más gente se interese por estudiar esas pequeñas plantas, ¿no? Eso es lo que queremos con esta charla, sembrar un poquito esa semilla para que cada vez más gente se interese por el estudio de este tipo de organismos. Muchas gracias Jorge. Estamos todos oídos. Bueno, entonces empezamos. Bueno, primero tengo que compartir acá, me perdonan. La tecnología aún no es mi amiga completamente, pero bueno. Creo que ella está compartiendo la pantalla. Sí, todo bien, perfecto. Te escuchamos y vemos perfectamente. Ok, listo, bueno. Entonces, como les decía, Nicolás, en la presentación, mi nombre es Jorge Enrique Gil Novoa. Estoy actualmente estudiante de segundo año de doctorado en botánica aquí en el Jardín Botánico de Río Janeiro. Y en esta tarde les vengo a hablar un poquito de los briófitos en el páramo colombiano, de estas pequeñas plantas que a veces generalmente pasan desapercibidas por la mayoría de las personas. Históricamente son plantas que se han estudiado muy poco realmente. La mayoría de las investigaciones empezaron por simples colectas, simple curiosidad realmente. Entonces, a medida que los grandes colectores empezaron a estudiar estas plantas, para el caso de los Andes, por ejemplo, colectores como Humboldt, de pura curiosidad, empezaron a colectarlas, almacenar, 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 hasta que casi que en el siglo XX fue cuando ya se empezaron a trabajar con juicio este tipo de plantas. Entonces vamos a intentar hacer un acercamiento un poquito a los briófitos del páramo, y en este caso al páramo colombiano. Entonces vamos a empezar hablando un poquito acerca de una gran pregunta que se ha hecho mucha gente y que realmente es un poco, muchas veces un poquito difícil. O no, la gran mayoría de las veces es complicado de definir qué es el páramo. Tal vez Cuatre Casas fue uno de los primeros en tratar de dar una definición donde hablaba acerca de que es un ecosistema que está en las partes superiores de las montañas, y las primeras definiciones fueron hasta curiosas porque se remontaban a que son ecosistemas en las partes altas de las montañas donde hace mucho frío, donde hay gran cantidad de niebla durante parte del día. Pero a medida que se fue estudiando en estas definiciones aparecieron también los contradictores porque muchos decían, bueno, pero ahí paramos donde no son tan húmedos, ahí paramos donde la neblina es muy escasa durante todo el día. Entonces estos ecosistemas que son páramos o no son páramos. Otras definiciones se fueron un poquito más hacia la vegetación. Entonces para el caso de los Andes bien del norte, el caso de Colombia específicamente, que los páramos es algo como lo que tenemos en esta imagen, donde son plantas achaparradas y principalmente tenemos estas plantas de acá que son las típicas o características del páramo como tal, que son los frailejones. Pero resulta que luego se dieron cuenta que hay otros páramos que no tienen frailejones. Entonces dijeron, no, continuando con estas definiciones, el páramo empieza a partir de los 3.500 metros hasta los 4.000. Pero hay unos páramos que están por debajo de ese ecosistema, perdón, de esa altitud, de los 3.500. Y peor aún, ¿qué pasa entonces con los fenómenos de paramización o de potrerización? Donde está desapareciendo el bosque y la vegetación que empieza a colonizar estos sectores no es un bosque como tal, sino son plantas achaparradas, plantas de páramo. Entonces es una definición un poquito, un poquito bastante, bastante compleja. Para algunos simplemente es este ecosistema de los Andes del Norte que está después del cinturón de plantas vasculares donde empieza la vegetación a ser mucho más achaparrada y hasta las nieves perpetuas básicamente. Pero ¿cómo llegamos al páramo? Entonces empezamos a ascender en los bosques tropicales, en los bosques de los Andes. Llevamos a los bosques altoandinos aproximadamente después de los 2.700 metros hacia arriba donde aún la vegetación es bastante exuberante, donde cada vez, por ejemplo, los ríos, los riachuelos tienden a ser más pequeños, donde los árboles de gran porte tienden a disminuir, pero aún la vegetación es bastante densa en algunos sectores. Y una característica importante de ellos es la continua presencia de niebla, por ejemplo, como lo vemos en esta foto inferior. A medida que continuamos subiendo, vemos que la vegetación tiende a ser cada vez menor, cada vez más pequeña, deporte mucho más bajo, mucho más achaparrado. Encontramos plantas como las cortaderas, por ejemplo, que son típicas de esta parte de transición hacia el páramo. Y a medida que vamos subiendo, lo que nos encontramos son lugares donde la vegetación de porte alto casi que desaparece. Simplemente encontramos arbustos y pastizales, que es tal vez lo más dominante. Encontramos algunas lagunas muy importantes de donde nacen algunos de los ríos, tal vez más importantes para nuestros acueductos, por ejemplo. Y encontramos acá las plantas características de este ecosistema, los perelejones, las espeletias, que son las plantas dominantes. Y hacia la parte de abajo vemos cómo va cambiando esa vegetación. Además que los perelejones son una especie que se ha adaptado a sobrevivir de diferentes maneras en estos ecosistemas y que ha sido muy exitoso debido a la gran cantidad de especies. De hecho, hace poco encontraron, por ejemplo, una especie nueva también de un perelejón para los páramos de Antioquia, en la cordillera occidental colombiana. Entonces, es un indicio de que es un ecosistema que aún hay muchas cosas por conocer, por conservar. Algunos frailejones, por ejemplo, este que tenemos acá, que es tomado en el páramo de la Rusia, en Boyacá, en la cordillera oriental colombiana, alcanzan perfectamente los 7, 8 metros de altitud. Y lo interesante de ellos, por ejemplo, es que se dice que su crecimiento promedio es aproximadamente de un centímetro al año. Entonces, lo que tenemos ahí es una riqueza histórica que realmente no nos imaginamos. Y como vemos en esta fotografía, por ejemplo, los páramos son nuestros grandes albergues de agua. Y así seguimos subiendo, dependiendo de las montañas. Encontramos este ecosistema que está a punto de desaparecer en Colombia, cada vez más deteriorado. Se supone que ya en unos pocos años, 20, 30 años, prácticamente están desapareciendo, como son las nieves perfectas. En este caso, algo muy importante para nosotros, los colombianos, como es la Sierra Nevada del Cocuy, donde cada vez la nieve está desapareciendo. Y cada vez es más poca la que se encuentra. Pero, ¿cómo se distribuyen estos páramos? Y es aquí donde nos encontramos con otra inquietud, porque a partir de esa definición de qué son los páramos, pues podemos encontrar una distribución de los páramos. Según Hofstede, en el 2003, y colaboradores en el 2003, que hicieron el gran Atlas de Páramos, porque tal vez es uno de los documentos más importantes para conocer estos ecosistemas, nos dicen que estos se distribuyen desde el norte de Perú, desde la zona de transición, desde la depresión de Huancabamba, básicamente, hasta la mayor extensión de la cordillera oriental colombiana, que llega hasta formando lo que es la cordillera de Mérida en Venezuela, extendiéndose prácticamente hasta el norte, atravesando todo Ecuador, atravesando Colombia, y llegando hasta Venezuela. Entonces, según esta definición, tendríamos que los páramos se encuentran, o empiezan en Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, y algunas regiones paramunas aquí en Venezuela, lo que es la gran cordillera volcánica, tiene algunos relictos de páramos, y la cordillera de Tamalamaca, un poco más hacia el sur, en la frontera con Panamá, que tiene tal vez los relictos más importantes de páramos, de hecho, donde se han encontrado cosas bastante interesantes. Esto es bastante curioso, porque dependiendo de los autores, dependiendo del sistema de clasificación, para algunas personas puede que el páramos sí inicie, como lo plantean ellos, como lo plantean Hofstede, que ellos dicen que se inicia prácticamente en la jalca peruana, de hecho, que hay una zona como de transición ahí, una zona donde se mezcla esa jalca con el páramos como tal, otros lo llaman que la jalca es también un páramos, y para otros dicen que simplemente no es una zona de páramos, entonces está como ese conflicto simplemente de definición. Pero centrándonos más a Colombia, nos encontramos que los páramos se encuentran prácticamente sobre las tres cordilleras, siendo una mayor extensión acá en la cordillera oriental, donde se encuentra la mayor extensión de páramos, también con una alta representatividad en la cordillera central, y que se extienden hacia una zona aislada en el norte de Colombia, como es la Sierra Nevada de Santa Marta. Basleff en el 2001 hizo una, lo definió de una manera interesante, donde él dijo que los páramos eran como un collar de perlas, que se extendían desde el norte de Perú hasta Venezuela. ¿Por qué un collar de perlas? Porque son esos pequeños fragmentos, no es una zona continua, sino son pequeños fragmentos de las altas montañas que se van presentando sobre la cordillera. Y según Lambi, cuesta en el 2013, hay aproximadamente 2.155 kilómetros de páramos en todo el mundo, en estos cinco países. Pero lamentablemente, pues no todos los páramos son así de bonitos, como lo veíamos aquí en las fotografías que les mostraban. La mayoría de ellos están sufriendo algunas presiones bastante fuertes, principalmente como esta que tenemos acá, y esto sobre todo en los páramos de la cordillera oriental colombiana, como son los grandes cultivos de papa, las zonas de ganadería, que son zonas que no están morfológicamente aptadas para soportar este tipo de animales, como las ovejas también. Afortunadamente no son grandes extensiones, pero aún así las presiones son bastante importantes. Y algo acá como la minería, cielo abierto para la extracción de roca, y tal vez una de las presiones más fuertes, como son los incendios, que acaban realmente con todo. Y lo complicado es todo el tiempo que llevan para recuperarse. A diferencia, por ejemplo, de las selvas de tierras bajas, de los bosques lluviosos, es un bosque que muy difícilmente, perdón, es un ecosistema que muy difícilmente se recupera, que tarda muchos años en recuperarse y en restaurarse. Pero bueno, después de todo esto, ¿y los briófitos qué? Entonces, entrándonos un poco a lo que es el conocimiento de los briófitos, los briófitos son esas pequeñas plantas que generalmente uno las encuentra creciendo sobre los árboles. Aquí tenemos tres fotografías, que son todas de bosques altoandinos, en los departamentos de Boyacá y Santander, y contamos con el orgullo de que son grandes extensiones de briófitos que crecen no solamente sobre los árboles, sino como ustedes pueden ver acá en algunas partes, son rocas que están completamente cubiertas de árboles, entonces las raíces que crecen un poquito se cubren inmediatamente de briófitos, las rocas están completamente cubiertas, y eso hace que sea una de las zonas de mayor diversidad de briófitos, y no solo de briófitos, sino ustedes ven acá, por ejemplo, la gran cantidad de bífitas vasculares, orquídeas, algunas bromelias, algunos helechos que crecen y enriqueciendo todo este ecosistema de estas montañas. Entonces tenemos que los briófitos, por definición, son plantas que se resecan, perdón, que se hidratan fácilmente, son plantas que tienen esa habilidad que sobreviven, algunas, no todas, pero algunas de estas plantas sobreviven a grandes periodos de sequía y se hidratan muy fácilmente, entonces algunas de estas plantas, por ejemplo, pueden tomar varios años o varios días, varios meses que no reciben ni una gota de agua, por ejemplo, por lluvias, cosas así, pero cuando cae la lluvia o está, por ejemplo, la niebla, simplemente ellos empiezan a absorber grandes cantidades de agua, primero para reactivarse, para reactivar sus hojas, sus tallos, y si aún les sobran agua, entonces empiezan a dispersarse también. Bien, se supone que son las plantas más antiguas de la Tierra, evolucionaron a partir de las algas hace aproximadamente 450 mil años y fueron las que dieron paso a las plantas vasculares como las vemos hoy en día. Con el sistema de clasificación se han encontrado o han publicado diversos sistemas, algunos dicen que es un grupo polipilético, algunos dicen que son monofiléticos. En la última revisión que la publicó el COLT, colaboradores el año pasado, demuestran que es posible que sea un grupo monofilético donde los santoceros, entonces tenemos acá donde se dividen de las tracheófitas, aparecen los briófitos y el primer grupo de los briófitos que aparece son los santoceros, caracterizados porque que no tienen una zeta como tal, sino que simplemente el esporofito se abre en dos valvas a diferencia de los musgos y de las hepáticas, por eso se denomina las cetáfitas, porque sí tienen una zeta, tienen una cápsula donde guardan las esporas para continuar la dispersión. Entonces esta es básicamente la filogenia a grandes rasgos de estas plantas. En el páramo, ¿cómo están estas plantas? En el páramo, bueno y de hecho a nivel mundial, las plantas son capaces de colonizar casi que cualquier tipo de ambiente, desde los ambientes rocosos, tal vez de los más hostiles, ambientes rocosos, ambientes terrestres, epífitos, forman grandes colchones, como por ejemplo, como vemos acá en esta fotografía, muchos de ellos tienden o son de los primeros colonizadores junto con los líquenes después de una intervención, en el caso de esta fotografía, en la parte izquierda, que es un talud de una carretera, entonces después de la carretera son de las primeras plantas que empiezan como a colonizar un poco. Y son importantes básicamente porque hacen parte de nuestros grandes reservorios de agua, son como los encargados de distribuir esta agua, de mantener los bosques verdes básicamente. Se han estudiado a nivel mundial y se tiene que, acá tal vez, se tiene que algunas zonas son considerados hotspots en cuanto a la diversidad de briófitos. No todas pues tienen una distribución homogénea a nivel mundial y esto ya adentrándonos un poquito a lo que es la biogeografía de los briófitos. Es una publicación muy importante que hizo Patiño y Van der Poorn en el 2018 donde hablan de esto, de las zonas más diversas de los briófitos. Entonces, como vemos acá, la mayoría están en las zonas tropicales, la mayor diversidad de los briófitos. Tenemos un hotspot bastante importante aquí en el sur de Asia, en toda la región del sudeste asiático donde son bosques aún un poco conservados y donde la diversidad ha sido bastante alta. Otro punto importante es aquí hacia el sur del Himalaya donde la diversidad es bastante grande. un poquito aquí hacia la parte del mar Mediterráneo. La diversidad tiende a ser bastante importante. Y ya, volviendo aquí hacia el continente americano, tenemos tres zonas bien definidas. Una de ellas es acá la zona del Atlántico, la zona de la Mata Atlántica brasilera, acá donde tienen las sierras, por ejemplo, la serranía de Itachiaya, que afortunadamente son zonas conservadas y grandes y en general se caracterizan por ser como las cadenas montañosas más grandes acá de Brasil, ¿no? Entonces, se ha demostrado que se encuentran una diversidad bastante importante de especies de briófitos y además muchas especies endémicas. Continúan realizando los estudios y cada vez están reencontrando especies endémicas de estas zonas. tenemos también la parte central y norte de México, muy importante aquí también para la diversidad de briófitos y un punto que es acá que nos marca prácticamente toda la cordillera de los Andes pero en especial la parte norte de esa cordillera y con lo que tiene que ver ya nuestra zona donde nosotros nos encontramos, la parte norte de Perú, la parte de Ecuador, Colombia, Venezuela, Panamá y Costa Rica. Se ha demostrado que la diversidad es uno de los puntos de mayor diversidad de briófitos y como vamos a ver ahorita a medida que estamos haciendo los estudios vamos encontrando nuevos registros incluso hasta nuevas especies. Este es un diagrama también de los mismos autores que ellos presentan donde vemos que donde nos están hablando de dos grupos son las hepáticas en la parte de arriba tenemos el grupo de las hepáticas y en la parte de abajo tenemos los antoceros y vemos que la diversidad depende principalmente de la zona latitudinal tanto para hepáticas como para antoceros vemos que la mayor diversidad está precisamente hacia las zonas tropicales. Acá por ejemplo en la parte norte de los Andes tenemos aproximadamente 800 especies en diferentes rasgos latitudinales y es un patrón que se encuentra en los tres sitios en América en la parte de Europa y África y en la parte de Asia y Oceanía entonces a medida que nos acercamos hacia los polos ya sea el polo norte o el polo sur la diversidad tiende a disminuir bastante. Tanto así que por ejemplo en las zonas polares son muy pocas las especies que se encuentran pero sí se encuentran adaptadas a estas zonas también. y eso a partir de estudios que están realizando últimamente porque se creía que los bríofitos no podrían sobrevivir en la nieve pero en algunas partes donde la nieve se ha tratado de retirar un poco y también pues producto de razones como el cambio climático por ejemplo esto ha hecho es posible que los bríofitos tiendan a colonizar estas zonas y acá está esta gráfica que nos presenta Sarman y Shao en el 2016 donde es también casi que un llamado de atención para proteger los bríofitos porque lo que nos está mostrando es que en los bosques continuos la probabilidad de que ellos se puedan dispersar de que puedan aumentar su territorio de que puedan dispersarse con mayor facilidad es mucho más alta que en los bosques fragmentados en los bosques continuos la tasa de colonización por ejemplo llega al 50% mientras que en los bosques fragmentados no llegan ni siquiera al 30% en cambio las tasas de extinción son prácticamente iguales entonces esto también como para no fragmentar tanto nuestros bosques ahora volviendo hacia el estudio de bríofitos en los páramos de Colombia hay una pregunta que nos ha intrigado y es bueno dependiendo de las definiciones ¿dónde inicia el páramo? porque por ejemplo en esta imagen que vemos acá en la parte de abajo vemos algunos fragmentos de bosques bosques altoandinos bastante altos bastante importantes pero a medida que vamos ascendemos un poquito vemos acá un parche donde pareciera que es un páramo pero continuamos ascendiendo hacia otras zonas y vemos otra vez el bosque entonces ¿qué pasa con esa línea con esa línea de páramo? Dicen desde un punto específico no hay una zona definida ¿qué es lo que pasa? entonces para responder un poquito esa pregunta pues se estudiaron diferentes grupos bióticos plantas y animales y nosotros dijimos bueno con los bríofitos ¿qué pasará? ¿será que funcionan también como bioindicadores de ese ecosistema? ¿será que hay algunos bríofitos que se encuentran solo en el páramo? ¿será que hay algunos que llegan hasta el bosque y no suben de esta línea? ¿qué es lo que está pasando? entonces a partir de un trabajo que hicimos nosotros escogimos como modelo un complejo de páramos que es el complejo Total y Jaguano Apache esto lo traigo aquí a modo de ejemplo que se encuentra en el departamento de Ollacá más o menos en la parte centro-oriente de Colombia y lo que hicimos fue seleccionar diferentes puntos de muestreo donde creíamos podía existir esa transición entre el bosque altoandino y el páramo como tal entonces elegimos seis puntos de muestreo con características más o menos similares y empezamos a hacer muestreos hacia arriba cada 100 metros altitudinales empezamos a hacer estaciones de muestreo de manera que nos cubrieran tanto el bosque como el páramo como tal o sea para poder evaluar toda esta zona de transición ¿qué fue lo que encontramos con este estudio? con estas cinco zonas que estudiamos que la parte las parcelas que realizamos en la parte de abajo más es el interior del bosque en la parte del bosque como tal eran las zonas donde tenía una mayor cantidad una mayor riqueza de especies en la estación uno por ejemplo encontramos cienes 111 especies y en la estación dos 120 especies pero a medida que empezamos a ascender de ahí hacia arriba el número de especies disminuía considerablemente en la estación tres disminuyó a 98 especies en la estación cuatro a 82 especies y en la estación cinco que la mayoría de las ocasiones eran estaciones que estaban directamente en los frailes lejonales encontramos 68 especies entonces vemos que la diversidad casi que disminuye a la mitad pero lo interesante de esto es que para el bosque encontramos el 18.77% de especies exclusivas mientras que las especies que solamente se encontraban allá en el páramo alcanzaron alcanzaron más del 53% de las especies que solamente estaban ahí en el páramo que no se distribuían de ahí para abajo entonces aunque la diversidad podía ser un poco menor podía ser que el número de especies exclusivas o propias de este ecosistema estuviera en aumento perdón quisimos evaluar algo también que son las formas de vida cómo crecen estos estos biófitos entonces nos dimos cuenta que la mayoría de los biófitos que crecen en los paramos tienen unas formas de crecimiento pequeñas con ramificaciones cortas no se extienden mucho a diferencia del bosque donde sí donde sí se extiende este gráfico que les traigo acá es del análisis de los biófitos que se encontraron únicamente en el páramo y nos dimos cuenta que las dos formas de crecimiento que predominaron en este ecosistema fueron las formas de césped y la forma de cojín entonces son formas relativamente similares donde predominan los tallos cortos tallos con muy pocas ramificaciones muy posiblemente son musgos o en el caso de los musgos de crecimiento acrocárpico por ejemplo y a diferencia del bosque donde existían otras otras formas de crecimiento las formas por ejemplo en cola o las formas colgantes eran casi que no existían eran muy poco probable encontrarlas en este ecosistema ¿dónde se encontraron? un análisis de composición por sustratos nos dimos cuenta que el 47% se encuentran directamente en el suelo el 32% se encuentra sobre la corteza de arbustos y el 12% sobre roca ya en porcentajes más pequeños la materia orgánica en descomposición que principalmente troncos de freilejones que están en proceso de descomposición el 7% y solamente el 2% eran epífilos principalmente crecieron sobre hojas de esteráceas por ejemplo donde encontraban pequeños microambientes para poder desarrollarse algo interesante que encontramos es que pocas especies colonizaban diferentes tipos de sustratos por ejemplo cuatro tipos de sustratos que fue lo máximo que una especie pudo colonizar solamente lo encontramos en dos especies Campylocus dinamioides y Herbertus grossus pinus fueron como las que más sustratos fueron capaces de colonizar pero 192 especies entre ellas un antocero 120 muy bien 71 hepáticas solamente crecían sobre un tipo de sustrato Richards en 1984 hizo un análisis interesante y donde dice que simplemente ellos tratan de adaptarse a estas condiciones del páramo como son tan contrastantes los cambios de temperatura por ejemplo entonces ellos tratan de adaptarse a esos microambientes son plantas que no son exuberantes que no tienden a extenderse mucho pero que tratan de adaptarse a esas mínimas condiciones de adaptabilidad y Fran él menciona que es muy probable encontrar la mayoría de los brófitos del páramo que crezcan sobre el suelo porque pues como ya no hay tanta disponibilidad de sustratos el sustrato más común que uno encuentra en el páramo es precisamente ese el suelo o las bases de los árboles de los arbustos perdón entonces ahí es donde se van a encontrar la mayoría de los brófitos y efectivamente eso fue lo que nosotros encontramos yéndonos un poquito hacia la conservación encontramos solo una especie en peligro crítico Spagnum strictum ocho especies en categoría vulnerable la mayoría de los musgos solamente una hepática uraleginía paramícola que realmente los registros que tenían antes de de esos trabajos que nosotros hemos hecho en los paramos colombianos eran muy pocos registros pero con eso hemos aumentado con estas colectas hemos aumentado el área de distribución y pues tal vez con una reevaluación que se haga de su categoría de amenaza es muy posible que deje de estar en vulnerable por ejemplo pueda pasar a una categoría menor como casi amenazada según los datos con los que tenemos y seis especies en esta en esta última categoría como casi amenazadas algunos nuevos registros como les comentaba anteriormente y sobre todo este lo traigo a colación porque es bastante interesante plática uli renifolia porque era un es un género que se había lo descubrió el profesor Rudolf Schuster para los paramos de Venezuela aquí cerca a la cordillera o en la cordillera de Mérida muy cerca a los límites con Colombia hace unos seis años tal vez unos diez años se encontró para algunos bosques de Ecuador entonces era muy probable que estuviera en Colombia y efectivamente nosotros lo lo encontramos allá el reporte de este género que hace tanto tiempo no se no se encontraba y una hepática de la familia Legeniace que fue la especie Legeni elongela que es también bastante interesante porque es casi el rescubrimiento de una especie solamente se tenía un ejemplar que era el ejemplar tipo de más de 120 años de antigüedad entonces pues para nosotros fue una alegría inmensa poder encontrar esta especie y saber que aún tenemos registros de esta especie cuando vimos la etiqueta del ejemplar tipo solamente decía antes bogotenses entonces pues los antes bogotenses hace 120 años pues no sabemos qué más áreas abarcaba pero es toda una una completa alegría encontrarlo nosotros aquí en los paramos colombianos encontrar hacer el rescubrimiento de esta de esta especie y en cuanto a las especies que están en la zona de transición muy bueno pero qué tienen de interesante estas especies las que se distribuyen en las tres franjas entonces nos dimos cuenta que tienen características algunas características en común por ejemplo acá les traigo especies que solamente se encontraron en el bosque hablando estrictamente de murcos capilopus terostachios leptontium boficaula y metinotamin reptans entonces son las especies que o tienden a creer de manera a crecer de manera exuberante hacia arriba o a extenderse hacia los lados como el caso de las hipnases de metinotamin tienden a abarcar grandes cantidades de sustrato pero siempre van a crecer epífitas en general son bastante especies bastante exuberantes en cuanto a la zona de transición cambia un poco encontramos ya especies de crecimiento acrocárpico por ejemplo en el caso de reutelia poligástrica el caso de campilopus asperifolius y espagnum periquesial las tres una especie de crecimiento acrocárpico una especie ya de portes más pequeños vemos por ejemplo que los colores tienden a ser un poquito más llamativos ya el verde empieza a cambiar un poquito y a medida que continuamos subiendo nos encontramos con especies más pequeñas incluso con formas de crecimiento mucho más pequeñas en el caso de por ejemplo sintriquia bogotensia es una especie que crece en sitios muy húmedos en el caso de politrica elfus purpurios también que crece generalmente hacia los taludes que se forman en los páramos o las especies de pseudococidium replicatum los ejemplares de pseudococidium replicatum por ejemplo que se encuentran usualmente en el suelo pero su crecimiento es muy pequeño esta planta que tenemos aquí pienso que no alcanza a tener un centímetro por ejemplo de altitud entonces son plantas mucho más reducidas mucho más pequeñas y pueden ser adaptaciones para soportar para soportar los cambios que se presentan en el páramo yéndonos un poquito hacia esas características que podemos encontrar en esas especies veíamos que la mayoría por ejemplo son plantas con hojas bien apretadas plantas achaparradas con hojas bien apretadas algunas de ellas por ejemplo el caso de Campylocus pilifer con cuyos ápices de las hojas son blanquecinos son completamente hialinos posiblemente para soportar la radiación otras especies por ejemplo en el caso de Racocarpus purpuransens una especie típica de los páramos que uno es de las pocas especies que uno encuentra creciendo sobre rocas y que se adaptan con extraordinaria facilidad a este tipo de ambientes son plantas de colores rojizos por ejemplo tienen unas células bastante gruesas tienen unas papilas que son esas protuberancias que se encuentran en la célula gran cantidad de papilas muchas especies tenían papilas algunas de ellas por ejemplo hacia el borde de las hojas tenían unas células un poco diferentes un borde bastante diferenciado creemos que son características que les pueden ayudar a estas especies a sobrevivir en estos ambientes tan contrastantes quisimos estudiar un poquito la biogeografía entonces a nivel de géneros nosotros que encontramos nosotros encontramos que la mayoría de estas especies son o cosmopolitas o pan tropicales y un porcentaje también bastante importante son de distribución exclusivamente neotropical hablándolo a nivel de géneros el 25% son géneros que se estudian en casi todo el mundo y el 23% son especies de distribución en los dos trópicos pero algo interesante es que solamente una de estas especies es exclusivamente perdón uno de estos géneros platicables es el único que es exclusivo de las zonas de Páramo entonces nos damos cuenta que a nivel de grandes grupos de familias o de géneros es poco probable encontrar estos endemismos Fram ya lo decía en el 2012 donde posiblemente esto se se deba también a que son organismos con una amplia edad filogenética son organismos muy antiguos son organismos que vienen prácticamente desde la gorguana entonces cuando se inició toda esa división de los continentes pues ya muchos de ellos estaban adaptados a ese gran continente y se pusieron se pudieron dispersar a medida que la tierra se expandía que las regiones terrestres se expandían pero a nivel de especies esto cambió un poco ¿por qué? porque nos encontramos que el 39% son de distribución exclusivamente neotropical y el 18% son exclusivamente de los Andes entonces nos damos cuenta que más de la mitad de las especies se encuentran solamente en el neotrópico esto ya lo habían propuesto algunos autores como Cliff en el 79 los Andes colaboradores en el 2009 para plantas vasculares por ejemplo algunos autores también lo habían estudiado como para el caso de los Briófitos como Puke en el 90 Holts y Grass en el 2005 y Delgadillo que hizo un trabajo bastante interesante comparando la flora con la flora de musgos de Colombia y de México y se daban cuenta que compartían que las especies neotropicales eran tal vez el grupo más dominante y son pocas especies las que están distribuidas hacia la parte norte de los Andes viéndolo a nivel de especies nos encontramos que ya el número de especies endémicas ya crece un poco más y encontramos cinco especies que son exclusivas del ecosistema para mod en cuanto a esas cinco especies o esas especies exclusivas las tenemos acá como Andrianitia Bartramia Mateuisi Lutelia integrifolia y por supuesto planetica oligranifolia que son especies que crecen únicamente en el ecosistema de páramo encontramos que el 2.27% de las especies son exclusivas para Colombia no solo del páramo pero sí exclusivas para Colombia como fontinales bogotensis rodobres rocedones leyenia lóngela que era la que les hablaba desde el descubrimiento leptocifus clefi y ricardia paramono y comparándolo un poquito con esto nos damos que con los trabajos de biografía para Colombia nos damos cuenta que el porcentaje es mucho menor que para plantas vasculares crees lo dice en el 2002 que más o menos el 30% de las plantas vasculares son endémicas para las zonas de paramo y pues lo contrastamos con un porcentaje mucho más bajo para las plantas no vasculares gracias a lo decían en el 89 que la brioflora andina es muy baja en endemismos quisimos hacer una comparación con las zonas biogeográficas con las nueve zonas biogeográficas que tenemos en Colombia que son básicamente teniendo en cuenta las tres cordilleras entonces tenemos así esta tenemos acá la cordillera occidental cordillera central y cordillera oriental y la zona de la sierra nueva de santa marta y básicamente a partir de esto es que se establecen las regiones biogeográficas para Colombia como la sierra nueva de santa marta las llanuras del caribe la costa del pacífico el valle del cauca el valle del magdalena los andes la región de las planiches de la orinoquía los bosques amazónicos y la región de la cuyana y la macarena que son las zonas geográficamente diferentes en Colombia entonces comparándolo con estas zonas que obtuvimos que fue lo que nosotros obtuvimos entonces nosotros encontramos que el 50% eran especies que se ubicaban en los andes perdón que se compartían o que tenían una distribución una amplia distribución en los andes pero que con la segunda zona que tenía mayor similitud de compartir esas especies era con la sierra nevada de santa marta entonces volviendonos un poquito hacia acá entonces nuestro trabajo lo hicimos hacia esta parte entonces era de esperarse que la mayoría de las especies que nosotros encontráramos pues eran especies que se distribuyeran hacia los andes y el otro porcentaje bastante alto que fue el 36% de las especies lo compartían con briófitos de la sierra nevada de santa marta quisimos hacer un análisis ya no tanto en zonas biogeográficas esto fue más casi como un ensayo a ver políticamente cómo se distribuía estos biófitos aunque sabemos que las plantas no responden a ningún tipo de división política pero sí tal vez que nos llevara a analizar un poco de pronto cómo estaban las colectas y algo interesante que nos dimos cuenta es que nuestro trabajo que es acá que nosotros lo hicimos en el complejo total de jacuano mapacha compartía un mayor número de especies con cundinamarca más que con boyacá y es interesante por qué porque el complejo y el complejo total de jacuano mapacha se encuentra en el departamento de boyacá pero al analizar esta distribución de las especies con los registros que tenemos en los herbáreos colombianos nos dábamos cuenta que tenía una mayor similitud con las especies de cundinamarca del departamento de cundinamarca que con boyacá entonces era como si el complejo estuviera ubicado no en boyacá sino en cundinamarca fue bastante interesante entonces esto tal vez nos ayuda a entender un poquitico mejor este diagrama que tenemos acá retirar esto por acá entonces nos dimos cuenta que acá esta estrella que les traigo acá es donde nosotros hicimos nuestro trabajo compartía más o menos el 83% con las especies de acá del departamento de cundinamarca de los páramos del departamento de cundinamarca solamente el 70% con los registros que tenemos acá en los páramos del departamento de boyacá y ya en un porcentaje importante un poco más bajo pero aún bastante importante fue que se comparte el 47% de las especies con los departamentos que están sobre la cordillera central y sobre la cordillera occidental incluso con especies como el departamento de antioquia también de los paramos de antioquia y ya en un porcentaje menor con las especies del magdalena donde posiblemente muchas de estas especies o de estas especies que están acá no son especies de las llanuras del magdalena sino especies que están ubicadas en la sierra nevada de santa marta marta estos son los resultados de un trabajo que en este momento está en preparación a partir de estos resultados que les traje hoy con la profesora marina morales con el profesor jorge mercado decimos hacer un análisis de disimilaridad a partir de las zonas biográficas propuestas por morrón en el 2014 y 2015 entonces teniendo en cuenta aquí toda la región del dominio pacífico que cubre gran parte de colombia un poquito de venezuela parte de ecuador y un poquitico de perú y desde costa rica y panamá toda esta zona donde biográficamente según morrón es muy similar y muy bueno a nivel de briófitos que encontraremos en estos dominios nos encontramos que según la clasificación que él propone la zona de páramo de lo que nosotros encontramos acá tiene una mayor similitud con el dominio del magdalena con la provincia biográfica del magdalena que es toda la que nosotros vemos acá y en segundo lugar se pareció bastante con la zona del cauca que es más o menos acá un poco más hacia el pacífico pero que son las zonas montañosas de Colombia las zonas donde están prácticamente todos los paramos de Colombia y ya en menor medida están las zonas de Rondonia que es un poquito más acá hacia las altas montañas de Perú por ejemplo perdón de Bolivia donde la similitud aún a pesar de la distancia es bastante similar también se parece un poco hacia la Guajira la parte de una biográfica de la Guajira que tenemos acá y un puntito un poquito más amarillito hacia acá tal vez no se ve el color muy bien pero también comparte un número importante de especies con las regiones de la puna entonces eso nos demuestra que como toda esta región de los Andes no solamente colombianos sino los Andes del norte son una región muy similar biogeográficamente y ya un poquito para terminar les traigo acá a colación un poco un proyecto que es parte de lo que estamos desarrollando con el desarrollo del doctorado donde es estudiar un género nos dedicamos a estudiar el género que lo le llenia de la familia le llenia hace cómo se distribuye en el dominio pacífico y en la zona de transición sudamericana entonces el dominio pacífico que cubre desde Costa Rica Panamá las zonas montañosas de Colombia las zonas montañosas de Venezuela un poco la zona casi todo Perú y un político del norte de Ecuador perdón casi todo Ecuador me disculpan el de Ecuador y el norte de Perú este mapa o estos números que vemos acá son las zonas es el número de especies perdón que se encuentran en cada una de estas zonas nos dimos cuenta que la zona con mayor número de especies del género que lo le llenia es la zona del Cauca la región del Cauca que es toda esta parte de acá y seguido por la región del Páramo y después la región del Magdalena entonces toda esta parte es una región donde la diversidad de especies es bastante alta comparado con otros sectores acá por las llanuras de Venezuela o acá incluso la costa pacífica colombiana donde hasta el momento o hasta el momento en que iniciamos el trabajo no se habían encontrado especies de este género pero algo curioso que de lo que ya nos hemos dado cuenta con el desarrollo de este trabajo es que generalmente las plantas responden morfológicamente y eso sucede bastante en plantas vasculares que las plantas responden al gradiente altitudinal entonces que en las tierras bajas por ejemplo son plantas más exuberantes donde las hojas son mucho más grandes son portes más más notorios y a medida que van ascendiendo las montañas y que van llegando hacia el Páramo tienden a ser plantas mucho más pequeñas por ejemplo comparándolos a nivel de familia entonces los géneros o las especies van variando y son tienen foliolos más pequeños tallos más pequeños pero hasta ahora algo curioso que nos hemos encontrado es que las especies que están distribuidas acá en la zona de transición sudamericana o en como también se llamaría el Páramo colombiano son especies de que la oligiene deportes más grandes deportes mucho mayores mientras que las especies que hemos encontrado hacia por ejemplo hacia esta parte porque ya hemos encontrado especies hacia las selvas lluviosas del Chocó por ejemplo en los países del Magdalena donde uno esperaría que fuera lo contrario son especies mucho más diminutas deportes mucho más pequeños entonces eso es una una pregunta o mejor una respuesta bastante interesante que hasta ahora hemos encontrado pero bueno ese es apenas el abrebocas de lo que estamos desarrollando entonces nada con eso quería despedirme espero que que haya sido de completo agrado de ustedes esto era lo que tenía por contarles acerca de los trabajos que estamos desarrollando en Colombia y aquí también a partir del doctorado y nada que cada vez se enamoren un poco más de los biófitos y que ojalá cada vez hayan más biólogos para poder conocer esta gran diversidad de especies muchas gracias muchas gracias Nicole muchas gracias a ti Jorge muy interesante todo lo que nos has contado de lo que vienes trabajando y estudiando bueno antes en Colombia y ahora desde Brasil definitivamente después de esta charla creo que hay muchas personas que van a conocer mucho mejor el rol de los biófitos su distribución y bueno de hecho vamos a seguir esperando más trabajos tuyos en el futuro no espero más bien poder hacer parcerías poder hacer grupos de trabajo incluso no solamente en Colombia en Perú en Ecuador donde la diversidad de estos biófitos es enorme entonces trabajo es el que hay por hacer de hecho que sí Jorge tenemos algunas preguntas en el chat de YouTube la primera pregunta es de Tiberio vale él pregunta si los páramos de Italia son muy similares o Italia es muy similar a los páramos y cuáles son las mayores diferencias bueno realmente no conozco los páramos de Italia pero sí sé que las zonas montañosas son bastante diferentes principalmente en cuanto a factores como la humedad tal vez la humedad es uno de los factores que más nos están ayudando a definir los páramos colombianos aunque los páramos andinos perdón aunque también hay páramos secos pero geográficamente y morfológicamente estas montañas son bastante diferentes además que la composición de su vegetación es completamente diferente entonces son son diferencias que podemos encontrar que nos ayudan a definir perdón perdón creo que me están me están corrigiendo no era Italia era Itatiaia Itatiaia sí perdón en Brasil perdón perdón la I no te preocupes sí en cuanto a la serranía de Itatiaia aquí en aquí en Brasil que queda que queda precisamente entre aquí muy cerca al estado de Río de Janeiro de hecho se comparte entre Río de Janeiro Sao Pablo y se me escapó ahorita el otro estado pero bueno tuve la oportunidad de conocerla precisamente el año pasado y digamos que la primera impresión es que cuando uno llega a la parte alta de estas montañas de Itatiaia pueden ser un poco parecidos pero ya al examinarlo en cuanto a la vegetación la vegetación es completamente diferente son sitios mucho más secos donde los vientos pegan mucho más fuerte y casi que están casi que están erosionando los suelos aunque son ecosistemas muy ricos de hecho ahorita hace poco acababa mi profesora la profesora de Liz Pineda acaba de publicar un artículo donde comparó un poco las montañas de Brasil de Itatiaia con los Andes de Colombia de Perú de Ecuador y encontró bastantes similitudes florísticas encontró que aproximadamente el 50 60% se podía compartir y era con la zona geográficamente con la que mayor cantidad de especies se compartía de briófitos entonces son zonas que pueden ser diferentes en cuanto a grandes grupos pero morfológicamente en cuanto a las montañas son bastante diferentes principalmente en cuanto a factores como la humedad ok muy bien Jorge Alejandra Solorza que es de Ecuador pregunta todos los páramos donde realizaste tu estudio contaban con la presencia de frailejones sí 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 tenemos la fortuna que en Colombia Colombia es el país con mayor diversidad de frailejones ahorita se me escapa el número pero es como casi como 65 especies no recuerdo y es una de las de las plantas típicas de los páramos sí obviamente varía las especies dependiendo de los páramos pero sí tenemos esa esa fortuna realmente y es tal vez uno de nuestros orgullos más más importantes más grandes pero sí sí había muchas muchas frailejones muy bien Enrique Hernández pregunta en tu estudio sobre diversidad altitudinal de qué tamaño son tus parcelas nosotros hicimos parcelas de cinco metros del cinco metros de largo por tres de ancho y hicimos tres parcelas en cada estación y en cinco estaciones altitudinales ¿Y esto es un diseño que tú has creado o estás siguiendo algún autor en especial? Es un diseño que básicamente lo habían planteado para plantas vasculares entonces para el estudio de las plantas vasculares entonces pues como es un trabajo exploratorio en el que nosotros nos estábamos embarcando pues no quisimos hacer una modificación a la metodología sino con lo que ya se conocía con lo que ya estaba planteado quisimos hacer estas exploraciones Ok muy bien bueno lo siguiente que viene en el chat son felicitaciones para ti de parte de Cami Romero Enrique Hernández de nuevo y bueno no sé si alguna hay alguna pregunta más alguna duda o es que Jorge habló y nos dejó muy en claro todo este tema y no hay ninguna pregunta más No lo preocupante es cuando no hay preguntas ¿no? De hecho pues qué bueno que hay preguntas Muy bien tenemos una pregunta una pregunta nueva ¿Qué se viene ahora con el redescubrimiento de la especie el género que estás estudiando De Ligenia Elongelia ¿Hay planes de conservación? De Ligenia Elongela sí yo creo que creo que mi director mi profesora en Colombia profesora María Eugenia Morales no sé si me está escuchando creo que escuchó esta pregunta y está diciendo que me va a abarcar porque es una publicación que tenemos pendiente un documento que empezamos a escribir hace ya unos tres años unos tres casi cuatro años y son de esas publicaciones que uno deja ahí por el momento y aún no ha salido pero creo que pues ahorita cuando estaba preparando la presentación precisamente recordándola y creo que es algo que vale la pena vale la pena publicarla y no solo eso sino también establecer planes de conservación hasta de pronto plantear posibles regiones donde hipotéticamente se pueda encontrar de pronto también ¿por qué no ir a hacer más exploraciones en busca de esta especie y por supuesto de la conservación de esta especie que creíamos extinta porque imagínate hace 120 años prácticamente que no se encontraba entonces es casi que un milagro encontrarla sí definitivamente es un rayito de esperanza cuando redescubres una especie ¿no? que creías que estaba bueno desaparecida de hecho por ejemplo el profesor Rob Granson que fue uno de nuestros colaboradores y con quien la estuvimos trabajando nos decía que a veces uno se siente muy feliz cuando descubre una especie pero que uno debería sentirse aún más feliz cuando hace un redescubrimiento de la especie porque es algo que ya se creía extinto que ya mucho tiempo no se encontraba entonces el saber que aún la especie sobrevive pues es motivo de orgullo sin duda sí te doy toda la razón Jorge Jorge quizás nos puedes contar un poco de qué te motivó a estudiar briófitas ¿por qué escogiste este grupo tan no sé pequeñito? a veces es muy extraño entender o queremos entender cómo es que nace la pasión por este grupo de organismos tan importantes de hecho yo pienso que lo primero para que uno se apasione por un grupo es los profesores que uno tiene tal vez como ese primer paso que uno da de la mano con ese profesor ¿no? entonces tuve la fortuna de tener una muy buena docente de briófitos que pues me enseñó todos esos primeros pasos y que hoy en día pues me doy el lujo de poder publicar con ella de poder continuar esos trabajos estas importantes investigaciones y luego de eso pues ya es como el no sé es como cuando es como que uno conoce un grupo y algo que lo vislumbra ¿no? que lo deslumbra en el caso pues no sé como que son plantas que nadie estudia que todo el mundo como que lo único que hace es pasarlas por encima ya que para lo único que muchas veces para lo único que son interesantes es para hacer los pesebres esto en Colombia no sé en Perú si se ve también eso que infortunadamente las personas van y las colectan para los pesebres pero entonces es como eso tal vez como esos grupos que han sido como olvidados como poco estudiados como que uno empieza a estudiarlos tal vez por curiosidad hasta que al final se convierte en un cariño y una pasión el estudio de estas plantas exactamente tenemos aquí otra pregunta Jocelyn Tobar hay estudios sobre esta especie me imagino que se refiere a la que se redescubrió como indicador ambiental no no lamentablemente no como decía solamente hasta ahora solamente teníamos el ejemplar tipo era lo único que teníamos y es lo único que había en colecciones que de hecho están las colecciones de Europa de los servicios de Europa más allá de eso no hay no hay nada de acuerdo tenemos otra pregunta sobre tu estudio altitudinal hiciste algún análisis de diversidad beta en este trabajo una aclaración nos vuelve a aclarar sobre esta misma pregunta para visualizar el recambio de especies con respecto a la altitud no a nivel altitudinal no no hicimos ese análisis sería algo algo interesante y podría ser porque no el paso a seguir claro angélica del pilar pregunta para las personas que están comenzando a interesarse por briófitos qué libros o información recomendarías libros bueno yo pienso que para nosotros que estamos acá en el neotrópico tal vez como una de esas de esas biblias pues de esos libros casi que se convierten en sagrados es la los briófitos de de América tropical del profesor Rob Granstein el profesor Steven Churchill la profesora Nori Salazar es un libro extremadamente interesante tiene ya casi 20 años de publicado pero creo que no hay briólogo en América que no lo que no lo haya estudiado es es un libro tanto básico como como complejo tanto básico porque nos lleva a estudiar los grandes grupos familias y géneros pero complejo porque nos explica el detalle por qué se caracterizan por qué dónde se encuentran los aspectos de su ecología de su distribución es un libro sin duda bastante complejo los diccionarios las floras de cada uno de los de los sitios seguir las las publicaciones sin duda y y algo que que tal vez me sirvió bastante a mí por ejemplo es como que perderle ese miedo a los a los grandes investigadores a veces uno como que le tiene un poquito ese temor a preguntarles a escribirles y hoy en día pues que es tan fácil tener un correo electrónico tomar por ejemplo una fotografía y escribirle a alguien y la gran mayoría sin duda están en están en la disponibilidad para ayudarlo a uno entonces eso fue lo que yo hice y ese es el ese es el consejo que doy y de hecho eso es lo que lo que yo hago aún entonces cada vez que tengo dudas tomar fotografía y escribirle a las personas a los especialistas es muy fácil generar como un networking de personas que de las cuales tú vas a aprender y que ellos también pueden aprender de ti claro es cierto claro es cierto es cierto tenemos una pregunta de María Eugenia Morales hoy que te has vinculado al mundo de los briófitos y tienes comprensión en la complejidad de ellos ¿qué estrategia consideras posible para lograr posibilidades de estímulo para que otros estudien? ¿qué estrategias? yo creo que ¿qué estrategias? para los estudiantes los estudiantes que se están iniciando no darse por vencidos o sea como que si a uno le gusta algo entonces estudie va a ir simplemente detrás de ello leer leer bastante eso es lo que lo que hay que hacer y y también como que cada vez aventurarse un poquito a hacer preguntas o no tener ese miedo de preguntar de escribir de cuestionar también porque es muy válido y es lo que debemos hacer también cuestionar a veces cuando uno está aprendiendo pues tiene como mucho miedo ese miedo de hacer preguntas que tal vez puedan sonar un poco un poco ridículos un poco sin sentido pero pues son las preguntas que muy posiblemente las preguntas que uno las preguntas que uno tiene son las preguntas que mucha gente puede tener y que mucha gente le puede ayudar entonces es eso lanzarse al agua meterse a las colecciones ir al campo recolectar realmente las herramientas son bastantes muchas gracias de nuevo María Eugenia Morales ¿por qué considera los bajos endemismos de los briófitos con respecto a las angiospermas? disculpamente escuché un poquito cortada la pregunta ¿me la repites? sí ¿por qué consideras los bajos endemismos de los briófitos con respecto a las angiospermas? lo primero es porque son plantas geológicamente antiguas ¿no? no sé creo que tengo problemas de conexión no sé si me están escuchando ¿me estás escuchando bien? yo te escucho bien aquí sí ah bueno como lo dije en la presentación son plantas que de las primeras que aparecieron desde la la formación desde la misma formación de los continentes entonces son plantas que a nivel de grandes grupos se distribuyeron digamos que con relativa facilidad pero ya cuando se dispersaron ya cuando hubo la separación de los continentes empezaron estos grupos a a especializarse cada vez más a crecer en zonas en zonas bastante restringidas entonces es un grupo que genéticamente conserva bastante su identidad tal vez un poco más que las que las plantas vasculares entonces eso hace que las plantas vasculares se puedan dispersar tal vez un poco más se puedan generar procesos de especiación tal vez un poco más rápidos los procesos de especiación son más rápidos en las plantas vasculares que en los briófitos tal vez es por eso ok bueno creo que hasta ahora no hay más preguntas y bueno quizás vamos a hacer preguntas al público ¿no? bueno podría ser también podría ser interesante la verdad es que bueno para los que no saben yo conocí a Jorge el año pasado cuando fui a Río al Instituto de de investigaciones del jardín del jardín botánico de Río y me pareció una excelente persona de hecho no nos vimos mucho pero me tuve el atrevimiento de invitarle a participar y contarnos más sobre este mundo tan emocionante que son las briófitas y creo que creo que hemos salido conociendo más sobre ellas sobre su función sobre su rol en el ecosistema quizás un rol que muchos de nosotros ignoramos y como dices tú solo pensamos en en estas plantas como como las que se usan para la navidad o tal vez para otras cosas que no necesariamente son por las cuales existen Jorge creo que tu charla nos nos aclaró muchísimas cosas y y de hecho espero que aquí en el chat o los que nos están escuchando y nos vuelvan a ver en el canal próximamente se se motiven a seguir estos pasos y y encuentren en ti y en otras personas más en otros briólogos fuente de inspiración para para pues abrirse camino en este mundo muchísimas gracias Jorge creo que creo que ha sido muy claro porque o creo que te tienen miedo la verdad que no sé pero no hay muchas preguntas entonces creo que eso es algo bueno o tal vez no fue tan buena la presentación para nada para nada Jorge para nada creo que creo que en realidad fuiste muy claro y me alegra mucho de hecho esta la intención es que esto sea simple no 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 complicarnos las cosas porque imagínate ya ya tenemos complicada la cosa con tanta información tu presentación ha sido bastante breve muy resumida muy agradable muy fácil de entender bueno tenemos varias felicitaciones más bien me da la impresión que este que este video lo están viendo muchos especialistas en embriófitas por eso creo que no tienen muchas preguntas no realmente creo que como tú lo decías pues tuvimos la fortuna de de conocernos hace ya hace ya un año y creo que este es el ejemplo que que para hacer estos estos grupos de de estudio de compartir información no necesitamos estudiar las mismas especies estudiar los mismos grupos sino simplemente un gusto en este caso por las plantas un gusto por la biología incluso llevándolo a un nivel más macro y bueno a partir de eso pueden generar cosas maravillosas de hecho por ejemplo esa fue una de las cosas interesantes entre nosotros dos que compartíamos un un mismo un mismo orientador que fue también que que gracias a él es que que podemos también en parte hacer este este tipo de trabajos y bueno es persona que por ejemplo no no sabe nada de de briófitos pero sin duda sabe mucho de de geografía también sin duda sabe un montón de otras cosas y bueno por qué no hacer esas esos grupos de trabajo que sin duda van a llevar a feliz término y a tener resultados bastante interesantes como le dices tú nos unen nos unen varias cosas y bueno al final creo que en este tipo de estudios que son que no necesariamente son tan especialistas en los organismos sino más bien en los procesos evolutivos que implican su estudio tanto la biografía un poco quizás hasta sistemática creo que conforme sepas muy bien manejar las herramientas para estudiarlos creo que es fácilmente o te puedes relacionar fácilmente con muchas personas sí claro bueno Jorge yo yo te agradezco muchísimo por tu tiempo por por permitirnos escuchar y conocer más de tu trabajo las personas que estén interesadas en contactarse con Jorge tenemos aquí sus sus datos su contacto creo que no dejaste tu correo electrónico sí acá está mi correo electrónico realmente por si me lo pongo un poco más que sea un poco más claro listo entonces Jorge Jorge.gill arroba ptc.o.co muy bien Jorge muchísimas gracias gracias de nuevo y esperemos volver a escucharte en una próxima edición de estas charlas tal vez ya sustentando tu doctorado tal vez ya con nuevos descubrimientos o redescubrimientos de especies y bueno te deseo el mejor de los éxitos un fuerte abrazo a la distancia espero algún día volver a Río y bueno y tener esta conversación en persona muchas gracias Jorge nada Nicole muchas gracias a ti me siento honrado por poder participar en este blog en este grupo y gracias por la invitación espero haber sido pues claro con lo que pude haber compartido con ustedes y bueno estamos abiertos a formar esos grupos de trabajo tan importantes y tan necesarios que son para estudiar no solo las plantas sino la biología aquí en general muchas gracias exactamente gracias a ti conmigo será hasta otra próxima charla muchas gracias por escucharnos hasta la próxima chao muchas gracias a todos por escucharnos éxitos chao chao listo Jorge ya terminé